Tu, tu eres la persona que a mi me gusta, solamente yo te quiero enamorar, aunque tu a mi me ignores mucho, oh no Ya, porque tu a mi no me dejas en paz, entiende que tu a mi no me gustas, solamente yo te veo como amigo Amiguitos, tu y yo nada mas somos amiguitos, dime porque tu eres así conmigo, porque no me quieres aunque sea poquito Amiguitos, tu y yo nada mas somos amigos, dime porque tu eres así conmigo, porque no me quieres aunque sea poquito Amigos, amigos, nada mas amigos, no te queda claro, somos amiguitos Ya no quiero ser tu amigo, mejor dame un besito Amigos, amigos, nada mas amigos, no te queda claro, somos amiguitos Quiero ser tu amigo, mejor dame un besito, amiguitos